Hola, soy Yuta Galoreta y soy Videnas Helado por Coronavírus para cuidarme. Ayer entraron a mi cuarto, grabaron y empujaron. Hoy, yo durmiendo en la cama, entraron y llevaron mis cosas sin mi permiso. Yo muy molesto y quiero licenciar este abuso porque dice cosas que no son verdad. Hola, soy Daniel Yamamoto, deportista de la Federación Peruana de Judo. Actualmente, me hospedo en el albergue de Videnas. Y quiero denunciar públicamente a la señora Alexandra Chale, administradora del albergue donde estoy yo. Ayer, yo estuve en el cuarto de mi compañera, Shara Morales, y la señora Chala entró de una manera muy brusca, sin tocar la puerta, a sacarme de su cuarto. Y bueno, hoy también en la mañana, entró a mi cuarto, ahora a mi cuarto. Entro a mi cuarto sin tocar la puerta, de una manera muy brusca, diciéndome con las palabras, Yamamoto, estás frito. Y luego se puso a rebuscar mi cuarto, a no sé qué. Y bueno, sin decir nada, se fue, cerró la puerta. Y la verdad, yo me siento muy indignado porque diez minutos antes, yo había salido de la ducha, estaba en paños menores, y la señora pudo verme desnudo, y eso no puede ser. Yo, como deportista y como persona, creo que merezco tener un poco de privacidad, y la señora no está respetando eso. No creo que por ser la administradora del albergue tenga esos derechos de entrar al cuarto del deportista, de un deportista hombre, mayor de edad, sin tocar la puerta, no creo que tenga ese derecho. Y bueno, la señora Chala, aparte de eso, está diciendo, bueno, creo que me está difamando, porque está diciendo que estuve en el cuarto de mi compañera más de 24 horas, que he tenido relaciones sexuales con mi compañera, y eso es totalmente falso. No puede decir esas cosas cuando no tiene unas pruebas. Y ahora esa señora quiere sacarme del albergue, a mí y a mi compañera, por eso está muy interesada en que nos voten. Bueno, y semanas antes, pero semanas antes, yo y mi compañera nos habíamos quedado atrapados en el ascensor del albergue. Estuvimos 40 minutos atrapados, los de resección, y supongo que ya no quisieron hacer nada hasta que vengan los técnicos a resolver ese problema. Nos querían esperar más tiempo, y mi compañera, como es claustrofóbrica, ya se estaba desesperando. Así que un familiar tuvo que llamar a los bomberos para que recién abran y nos dejen salir. Bueno, en ese momento, yo no vi esa preocupación por esa señora en querer sacarnos del ascensor, como lo está haciendo ahora. En querer sacarnos del albergue por encontrarme a mí y mi compañera en su cuarto sin hacer nada, porque no estábamos haciendo nada. Entró, yo estaba con mi compañera conversando, me dijo que salga de ahí, y ahora entró, hoy entró a mi cuarto de nuevo, a violar mi privacidad, y eso no puede ser. La verdad, el comportamiento de esa señora me tiene muy indignado, hostigado, y creo que está haciendo demasiado abuso de su autoridad. Y por eso hago este vídeo. Suscríbete a nuestro canal. Somos ElPoli.p